¿Qué pasa si el entusiasmo femenino es el principal protagonista? El que ahora se ha transformado en What a Woman. En la terraza de la sede de este evento en Polanco, se ofreció un delicioso brunch, para dar los detalles de esta reunión en un fin de semana, que en esta ocasión se llevará a cabo en la Hacienda de los Morales del 1 al 3 de marzo. Las organizadoras del evento Paola Reiner, Ale Garza y Galia Katz, explicaron cómo se ha transformado en What a Woman. ¿Cuáles son las novedades de esta edición? Dijeron que esperan alrededor de 7.000 participantes quienes podrán disfrutar de las sorpresas que se prepararon y escuchar a las 200 ponentes, quienes son especialistas de distintos temas y tienen una trayectoria tanto nacional como internacional. Círculos Bomber presenta su primer reloj dedicado a la figura. Femenina comentaron que en los tres días de What a Woman, habrá talleres, workshops, conferencias, actividades deportivas y musicales, tras cinco años de celebrar Women's Weekend. Nos damos cuenta que debido al creciente interés de la mujer en México, este evento debe ser más grande y mejor, expresó Reiner, cofundadora y directora de WWW. Explicó que por el crecimiento de la audiencia cambiaron de lugar, ya que anteriormente se realizaba en un conocido hotel de reforma. Abundó que entre los tópicos que se tocarán se encuentran, emprendimiento, salud y bienestar, moda y belleza, tecnología, familia, finanzas personales, cocina y nutrición, arte y cultura, política y sociedad. Entre muchos otros, con las conferencistas que han demostrado su éxito como la actriz Carla Sousa, en lo que se refiere al fitness, se hará una carrera de 5 kilómetros y también se escuchará un concierto de rock femenino a cargo del grupo GRRRL Noice. Gracias por ver el video.